¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vámonos con esto! ¿Qué es? ¡El Chocote! ¡Aplausos! 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 Esto se llama la torquilla. ¡Aplausos! 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 En el concepto de cruces, lo se llama la tortilla. ¡Ana Cruzari! ¡Ana Cruzari, Flusai, Tizen ¡Muchas gracias! ¡Arriba Antonio! ¡Cuidado! ¡ rights con justices! ¡Y a todos muitos con anh göstereços! ¡ versiones que los tenemos a mano! ¡Viva up! ¡Viva! Este es un propose de gurus ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!